La lista de candidatos de representación proporcional representan aquellos compromisos que adquieren los candidatos presidenciales a cambio del apoyo que ciertos sectores brindan en sus campañas. Este hecho, que es común cada seis años, trae una cierta configuración del poder legislativo que actuará de una u otra forma dependiendo de quién gane la elección presidencial. Las listas de candidatos plurinominales de Morena al Congreso de la Unión son una combinación de suerte, sorpresas y personajes polémicos. En sus listas al Congreso figuran lo mismo exmilitantes del PAN, el PRI o el PRD, sindicatos y hasta minorías sexuales. La lista que más llama la atención es la de quienes irán al Senado, pues en ellas se encuentran nombres polémicos y otros que podrían estar en peligro de no reunir los requisitos para ser congresista. En el PAN, el reparto de candidaturas plurinominales obedeció a la lealtad que los sectores del blanquiazul han profesado a Ricardo Anaya y es que las candidaturas plurinominales del PAN al Congreso de la Unión fueron para beneficiar a los más cercanos a la cúpula panista, entre ellos Josefina Vázquez Mota y Miguel Ángel Mancera. El Partido Revolucionario Institucional aún no define ningún nombre y por lo que han informado lo harán hasta la segunda quincena del mes de marzo. Lo mismo sucede con Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, pero de estos todavía no hay una fecha establecida para la presentación de sus candidatos. La próxima legislatura del Congreso de la Unión promete ser una de las más diversas y duras, pues de ganar algún candidato presidencial de la oposición, se revisarán algunas reformas estructurales aprobadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Además, muchos de quienes hoy son candidatos, en caso de llegar al Congreso, podrán reelegirse a partir de la siguiente elección. Esto garantizaría la continuidad de estos legisladores.